Hola, buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Como es habitual nuestro encuentro de todos los martes a las 21 horas para recorrer empresas y entidades argentinas que hacen a nuestro país. Estuvimos en la obra social de conductores navales de la República Argentina, 50 años de un camino solidario, comisiones directivas que realmente han apoyado a cada trabajador brindando salud y un alto nivel académico. Todo esto acompañado por tecnología de avanzada, todas las familias que a través de la historia se han sentido acompañadas por estas obras sociales que han marcado una diferencia a nivel mundial. Nos encontramos en Osconara, la obra social de conductores navales de la República Argentina en presencia de su presidente, el ingeniero Mariano Vilar. Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos, gracias por dejarnos estar aquí para poder hacer llegar nuestras televidentes acerca de la historia y la actualidad de esta institución que busca brindarles una mejor calidad de vida y aportarles la salud, que es un mundo tan importante de todos los afiliados. ¿Qué te parece Mariano, si arrancamos hablando un poquito acerca de la historia? ¿Cuándo nace la obra social? ¿En qué año aproximadamente? Bueno, primero bienvenido, es un placer para nosotros recibirlos acá. Nuestro sindicato es un sindicato de mucha trayectoria, ya tiene 60 años y la obra social se desprende, es una institución que se desprende años después de la creación del sindicato. Están íntimamente ligadas, así que la trayectoria y los años que llevamos acá en la Marina Mercante y cuidando a nuestros afiliados, sea en lo gremial o en lo que tiene que ver con la salud y el bienestar social, ya llevamos varios años de trayectoria. Ya podemos hablar casi de 6 décadas, así que no es poco, no es poco. Vamos a hablar un poquito acerca de la obra social internamente, qué es lo que se hace en cuanto a coberturas, qué es lo que se le está dando hoy a los afiliados. Bueno, nuestra obra social para nosotros es un orgullo, es un orgullo porque si bien no es única a nivel nacional, damos cobertura a que muy pocas obras sociales las brindan. Por ejemplo, nuestro pilar fundamental es la solidaridad, la solidaridad con el activo y con el jubilado, sobre todo. Es una obra social en la que el sentido de pertenencia es muy fuerte. Nosotros, el nuevo eslogan es la obra social para toda la vida, porque lo creemos de esa manera. Bien. Bueno, ya el hecho de que estén con un porcentaje de jubilados, a los cuales le brindan las prestaciones, podemos hablar de un concepto de solidaridad. Sí, claramente, claramente, porque nosotros vemos injusto esto de que si un afiliado está toda la vida navegando, se sacrifica, aporta 20, 30 años de profesión, llega el momento de jubilarse y cuando más necesita la obra social, de repente se encuentra por ahí en una obra social que no es la de él, donde estuvo siempre y donde estuvo contenido. Por ejemplo, si ir más lejos, la existencia de PAMI. Nosotros a nuestros jubilados los aceptamos en nuestra obra social y siguen estando en su casa. Siguen dependiendo de sus compañeros, como lo hicieron siempre. Bien, y además, como decís, es muy importante poder mantenerse en torno, poder mantenerse en su lugar donde estuvieron siempre y donde ellos quizá aportaron para que crezca, ¿no? Porque la obra social, sin los aportes de estos afiliados, quizá hoy no sería lo que es. Seguro. ¿Cuánto hace, Mariano, que estás al frente de la obra social? Mirá, que estoy al frente como presidente. Fuimos elegidos, en diciembre, año pasado, tuvimos elecciones. Nuestro secretario general, Armando Alessi, ganó las elecciones. Fuimos reelectos con el apoyo de los compañeros, una alegría enorme. Y el mandato de la obra social, la primera reunión de comisión directiva central, se eligen las autoridades y ahí... Fuiste designado. Fui designado por la comisión directiva como presidente de la obra social. Qué orgullo, ¿no? ¿Cómo fue tu paso por toda la parte dirigencial hasta llegar a la presidencia? Lo mío fue dándose, digamos. Yo empecé a cargo del centro de formación, dictando cursos de soldadura. No los dictaba yo, sino que estaba a cargo del centro. Cursos de soldadura, refrigeración y electricidad. Después se sumó a instalación de split. Dimos cursos... Tuvimos más de 1.300 egresados en cuatro años de gestión. Así que nos fue muy, muy bien. Y después, cuestiones de la gestión y las necesidades de la institución hicieron que participe en el Consejo Directivo de la Obra Social como secretario de actas. Y ahí ya me empiecé a vincular. Empiecé a estar un poco cada vez más a cargo de las gestiones diarias de la obra social, las autorizaciones... Fue todo un desafío porque hay que empezar a estudiar. Es un mundo nuevo, imagínate. Vos venís de a bordo, serás jefe de máquina en un remolcador de empuje. De un remolcador de empuje a cargo de un centro de formación y de repente ir trabajando en la obra social. Es todo un desafío. Y son todas cosas nuevas que uno empieza a hacer y que hay que capacitarse bastante, ¿no? Eso implica estudio. La verdad que es mucho estudio. Siempre nuestro secretario general nos dice que para estar a cargo de algo uno tiene que saber. Y lo que implica eso es, indefectiblemente, ponerse a estudiar, hacer cursos, seminarios... Bueno, ahora yo soy ingeniero industrial, fui estudiando también y el año que viene tengo proyectado de forma personal por ahí hacer una maestría en gestión y administración de sistemas de salud. Pero bueno, todo para volcarlo acá en nuestra obra social y para ver de qué manera se puede ir mejorando. Siempre en voz de más beneficios para los afiliados, ¿no? Por supuesto. Cuando hablamos de una institución de esta envergadura. Recién dijiste algo interesante que tiene que ver con que detectaste en su momento, cuando empezaste a activar en la parte de obra social, algunas quizá necesidades o cosas como que había que cambiar. Y fuera de cámara me comentaste que durante este periodo que llevan al frente hubo una reestructuración. Contame un poquito en qué consistió y cuál fue el norte de esto. Mirá, el norte siempre fue salvaguardar la obra social y a nuestros afiliados. Sobre todo a los compañeros jubilados. Nosotros teníamos una obra social deficitaria, con serios problemas de sustentabilidad, en donde teníamos un padrón muy marcado entre activos y jubilados. Teníamos más jubilados que activos. En un marco en donde el empleo hoy en el sector marítimo y fluvial no es el mejor. Ha decrecido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso hace que, bueno, por supuesto, los aportes bajen. Teníamos, bueno, inflación anual, los aportes estancados. Entonces, hace que cada vez la obra social corra riesgo de seguir en el tiempo. ¿Por qué era la realidad? Porque aparte el organismo de control que nos rige, la Superintendencia de Servicios de Salud, nos viene marcando, nos venía marcando en ese momento varios desfasajes que teníamos. Y, bueno, la realidad es que teníamos que hacer un cambio. Ese cambio implicó un cambio de mentalidad también en una obra social, para que tenés una idea, que veníamos con el bonito, con el bonito a venir a buscarlo todos los meses, el troquel, el bono de práctica, el bono de consulta. A hoy una obra social moderna, que tenés una autorización por teléfono, tenés una credencial magnética, tenés servicios en todo el país, cuando antes tampoco los teníamos. Bien, pudieron agrandar la cobertura en todo el país. Sí, sí, antes, por ejemplo, nos íbamos a la costa de vacaciones, a Mar del Plata, no, a Mar del Plata no, pero en la costa atlántica sí teníamos problemas, no teníamos cobertura, en Mar de Ajó, por ejemplo. En ese mes logramos muchas cosas igualmente, sobre todo lo que tiene que ver con la modernización de procesos administrativos, trabajar con nuevos prestadores que se van sumando a nuestra obra social. vamos proyectando, hace poquito tuve el placer y el orgullo de representar a nuestra obra social en un seminario en Londres, que fue el sexto seminario para líderes latinoamericanos en salud y que para nosotros es un orgullo poder participar, poder estar y poder representar a nuestra obra social. Muy bien, Mariano, ¿satisfecho con el trabajo realizado en estos cuatro años y estos once meses de presidencia? Sí, satisfecho, pero también implica necesidades, ¿no? Uno nunca va a terminar de estar 100% satisfecho, uno tiene que siempre superarse y es lo que estamos trabajando. Por supuesto, porque tenemos entendido que se puede trabajar más y se puede mejorar más nuestra obra social. Sobre todo en la cobertura para el compañero jubilado, en la cobertura para el compañero que está en lista de espera, incluso para el activo también. Nosotros seguimos trabajando y es algo que no vamos a dejar de lado, que es nuestra lucha por conseguir que el aporte del jubilado venga entero a nuestra obra social. Porque nosotros tenemos el problema, o no solo nosotros, todas las obras sociales, que el PAMI nos destina una cápita fija, un monto fijo por cada compañero jubilado, que hoy está en 480 pesos. Independientemente de lo que le cobren del recibo de sueldo, la obra social recibe 480 pesos. Imagínate que con eso no cubriese el valor de una consulta ni el 40% de un medicamento. Y de repente al jubilado le descuentan de su recibo de haberes 3.000 pesos, 2.000 pesos, 4.000 pesos, dependiendo, por supuesto, de su haber jubilatorio. Entonces eso también representa un desafío para nosotros, porque es una lucha que desde la obra social y desde el sindicato no vamos a dejar de lado. Y que en cada lugar en donde yo lo pueda transmitir, o cualquiera del equipo, lo vamos a seguir haciendo porque lo vemos injusto. Aparte que sin duda con el trabajo que vienen realizando. Y me parece que lo que vemos hoy es consecuencia de este último periodo de trabajo, de esfuerzo y de la toma de buenas decisiones, ¿no? Que si esto estaría acompañado por quizá ese ajuste que vos decís, porque les pudieron realmente aportar lo que corresponde, las prestaciones podrían ser aún mejores, ¿no? Mariano Vilar, ingeniero Mariano Vilar, presidente de Osconar, a la obra social de conductores navales de la República Argentina. Ha sido un placer poder estar acá, poder conocerlos, poder hacer llegar esta institución a nuestros televidentes, que sin duda me parece que la podemos enmarcar en dos conceptos principales. Que uno es la solidaridad y otro es la salud, que es uno de los puntos fundamentales que hay que cubrir a cada uno de los afiliados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir, por acercarse hasta acá. El placer fue nuestro. Y me voy contento por lo último que dijiste, solidaridad y salud. Sin duda eso es lo que me transmitiste. Así que gracias Mariano y hasta la próxima. Gracias. Osconara, obra social de conductores navales de la República Argentina. Encontranos en Pinzón 279 Capital Federal. Comunicate al 4362 0080 www.osconara.com.ar